Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo vídeo de Consejistas Bucelanos. Hemos aprovechado también para sacar ya las semillas de cerezos a cura. Como veis ha salido un pelín de moho por encima, que es normal con este sustrato de musgo. Y bueno, pues por ahí siguen, que ya han pasado ya el proceso de estratificación al que los hemos estado sometiendo. Como veis no sobresale ninguna plantita todavía. Aunque bueno, lo empezarán a hacer en breve tiempo. Dado que fuera tenemos unas temperaturas bastante elevadas, de hecho yo creo que daban 34 grados de máxima. Vamos a tenerlos unos pocos días, no en la nevera, pero tampoco fuera del todo, si no hay entre medias en esta mesa. Donde podrá mantener unas temperaturas mucho más agradables, de en torno a unos 20 grados, 20-25 grados como mucho. Que le permita no sufrir tal contraste de calor como el que podrían sufrir en caso de que las pusiéramos directamente fuera. Así pues vamos a tenerlas aquí más o menos 15-30 días hasta que las temperaturas afuera empiecen a bajar. Y tras ello pues las pondremos ya afuera directamente, donde van a tener una temperatura mucho más natural y mucho más importante para que germinen estas semillas. Sin más, muchas gracias por ver un nuevo vídeo de Monsejistas Pucelanos y hasta la próxima.